Muy buenos días a todos. Dejábamos el País Vasco para adentrarnos al país vecino, Francia. Llegábamos al primer pueblecito de Francia. Aparcábamos una zona escolar. Aquí os dejo la información del sitio. Salvaté de Berne es una comuna francesa situada en la región de la Nueva Aquitania. Hay unas vistas bellísimas desde las alturas, sobre todo desde aquí, el parking de la iglesia, desde donde se abarca un paisaje verde y relajante, dominado por la cadena pirinaica. Y vamos en busca del puente de leyenda. Aquí podéis ver la Torre Monreal, que también se puede visitar por dentro. Aquí podéis ver la Torre Monreal, que también se puede visitar por dentro. ¡Gracias! El puente de leyenda, declarado monumento histórico, antiguamente desempeñó un papel importante en la defensa de la ciudad. La Torre Monreal, que también se puede visitar por dentro. La Torre Monreal, que también se puede visitar por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hemos visitado Salvaté de Berne! Y ahora nos vamos a ver otro pueblecito y a ver si comemos. ¡Adiós! Y a mediodía llegábamos a Salvaté de Berne. Este área cuesta 7,5€ las 24 horas. La electricidad está incluida. Aquí os dejamos la información del área. Al entrar, solo hay que recoger el ticket y buscar aparcamiento. Y solo cuando vayamos a salir, vendríamos aquí a introducir el ticket y pagar. El área. El área cuenta con zona de vaciado de grises, llenado de agua y vaciado de químico. Este área es bastante grande, pero a media tarde puedes tener problemas para encontrar aparcamiento. Éramos los únicos españoles que había en el área. Ahí delante tendríamos la caja de conexiones para conectarnos a la luz. Teníamos ganas de comer en un restaurante francés y se nos estaba haciendo tarde para la hora que aquí suelen comer. Pero al final encontramos este bonito restaurante, cerca del área. Aquí os dejamos las imágenes de lo bien que comimos. ¡Gaugu, ¿te ha gustado? ¡Gaugu, ¿te ha gustado? ¿Se ha llevado el pan? Sí. A lo mejor va a traerlo. ¡Gaugu! 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 Gracias. ...destaca la Plaza del Vallad, el Puente de la Luna, la Iglesia de San Vicente... ...el Museo de la Sal y sus preciosas termas... ...sin duda, su gran atractivo turístico. Según cuenta la leyenda, se le atribuye a un jabalí el descubrimiento del manantial salado. Pues lo encontraron cerca del manantial con sus heridas cubiertas en sal. Así que una vez en la plaza, no podéis dejar de venir a saludarlo. Gracias. 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 Y llegamos a este área de autocaravanas privada de Tarves. El precio es de 10 euros con la luz incluida. Aquí os dejamos la información del área. Y ahí al final tenéis los servicios de cambio de agua. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar a hacer la comida. Ya tengo el agua hirviendo para echar la pasta. Y vamos a hacer carbonara. Estamos en un área de torbes. Muy bonita que luego os enseñará Tony. Y luego vamos a ir a conocer la ciudad. Tarver no nos acabó de gustar mucho. Nuestra intención era visitar el famoso parque. Pero nos encontramos con que no permitían entrar perros. Trabajas. Se supone que es por la variedad de animales que hay sueltos por el parque. Acabamos recorriendo sus calles. Muchas de ellas con mucha variedad de tiendas. Aquí os dejamos unas imágenes de dentro del parque. Tuve que entrar yo solo un momento. todo el puesto. ¡Suscríbete! Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y recordad, ¡nos vemos en la siguiente parada! ¡Suscríbete!